Limosnera Y en tu afán de olvidarme, te le humillas a todos, no te importa el dolor Besarás muchos labios, sentirás mil caricias, donde quiera que estés Pero amor como el mío, ni pidiendo limosna, lo hallarás otra vez Lo mejor de tu vida, lo dejaste conmigo, ¿qué podrás ofrecer? Cuando prueben tus labios, con sabor a los míos, dejarán de querer Besarás muchos labios, sentirás mil caricias, donde quiera que estés Pero amor como el mío, ni pidiendo limosna, lo hallarás otra vez Lo mejor de tu vida, lo dejaste conmigo, ¿qué podrás ofrecer? Cuando prueben tus labios, con sabor a los míos, dejarán de querer Besarás muchos labios, sentirás mil caricias, donde quiera que estés Pero amor como el mío, ni pidiendo limosna, lo hallarás otra vez Me dices que te vas Dios te bendiga, no quieres ya sufrir, compartiendo mi vida No puedo aprisionar, más tu amor en mi vida Si es tu felicidad, lo que vas a buscar Dios te bendiga, Dios te bendiga, el amor es como un río, que bajando en su camino Nunca arriba, nunca arriba volverá, nunca arriba volverá Dios bendiga tu destino, aunque el río de tu vida, a mí no regrese ya No puedo aprisionar, no puedo aprisionar, más tu amor en mi vida Si es tu felicidad, lo que vas a buscar, Dios te bendiga El amor es como un río, que bajando en su camino, nunca arriba volverá Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios bendiga, Dios bendiga tu destino, aunque el río de tu vida, a mí no regrese ya No puedo aprisionar, no puedo aprisionar, más tu amor en mi vida No puedo aprisionar, más tu amor en mi vida, si es tu felicidad, lo que vas a buscar Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? Si estás cansada de mí, más vale que no lo niegues ¿Por qué ocultar la verdad? Mintiendo no ganas nada Si te quedas o te vas, mi amor no te pide nada La verdad en el amor, es mejor, aunque nos duela Engañar a engañar a un corazón y vivir de una quimera ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Para qué tanto fingir? Si al fin de amor nadie muere ¡Gracias! La verdad en el amor, es mejor, aunque nos duela Engañar a engañar a un corazón y vivir de una quimera ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Para qué tanto fingir? Si al fin de amor nadie muere Procura respetar a quien tú quieres Evítate un problema en el amor Hay tiempo de evitar antes que puedas Existir otra cosa por error Procura ser sincera en tus palabras No juegues con tu noble corazón Las cosas en la vida hay que pensarlas No busques ya jamás desilusión Hay que reconocer lo que uno quiere Hay que tener conciencia para amar Que tienes que buscar en otros seres Si al fin lo que tú quieres Aquí lo tienes ya Procura ser sincera en tus palabras No juegues con tu noble corazón No juegues con tu noble corazón No juegues con tu noble corazón Hay que tener conciencia para amar Que tienes que buscar en otros seres Si al fin lo que tú quieres Aquí lo tienes ya No creas que vengo a pedirte perdón Vida mía Tampoco te vengo a implorar Tampoco te vengo a implorar Que me quieras Lo que vengo a decirte Me destrozas del alma Me destrozas del alma Como no puedo hablarte Te lo voy a cantar Perdóname Dios mío Si es que voy a ofenderte Por ir contra las leyes De nuestra religión Lo que quiero es que ella Me conceda el divorcio Y que te dé conforme Como cuando en la iglesia Firmamos nuestra unión Firmamos nuestra unión Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Si es que voy a ofenderte Por ir contra las leyes De nuestra religión Lo que quiero es que ella Me conceda el divorcio Y que te dé conforme Como cuando en la iglesia Firmamos nuestra unión Por ir contra las leyes Por ir contra las leyes Por ir contra las leyes Por ir contra las leyes